...internacional que también está relacionada con la próxima coronación del rey Carlos III. ¿Por qué? Porque un hombre fue detenido en las afueras del palacio de Buckingham y acusado de haber arrojado cartuchos de escopeta al interior del palacio. Está ahí precisamente en Londres. Qué bonito lugar. Sole Agüero, qué linda postal Sole a esta hora del mediodía ya por allá, ¿no es cierto? Tú nos vas a contar más detalles. Buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes por aquí. Aquí ya van a ser las una de la tarde, pero miren el día que les tengo aquí en Londres. Un sol radiante, un día primaveral con un viento un poquito helado. Aquí siempre yo les digo que en Londres hay que estar preparado para todo tipo de clima. Pero bueno, ya quedan tres días para la coronación. Tuvimos ayer la suerte de ver algunos de los ensayos de cara a lo que vamos a ver el sábado. Pero antes de eso, ustedes lo mencionaban, hubo un momento tenso, un incidente que finalmente no pasó a mayores. Pero que a esa hora, cuando eran cerca de las 7 de la tarde en el palacio de Buckingham, generó ahí todo un operativo de seguridad. Porque un hombre lanzó lo que se sospecha serían cartuchos de escopeta. Y todavía equipos especializados que están estudiando bien de qué se trataba. Pero inmediatamente la policía metropolitana que estaba ahí en el lugar alcanzó a reaccionar. Detuvieron a este hombre y cuando tuvieron ahí estos artefactos, realizaron una explosión controlada en el lugar. Y esto ocurrió además a una hora en que no estaban los reyes. No estaba Carlos ni tampoco la reina de consorte Camila. Sí habían estado hace algunas horas en ese lugar. Pero después la policía llamó a la calma, dijo que no habían detectado ninguna intención terrorista detrás. Sino que más bien tenían antecedentes de que este hombre, que era un hombre de 59 años aparentemente, tenía antecedentes de problemas de salud mental. Dijeron que había actuado solo y que finalmente quedó todo como un incidente aislado. Pero que de todas formas ahí generó toda una preocupación en torno a la seguridad de cara a lo que va a ser el evento de estado más importante aquí en Londres después de la muerte de la reina Isabel II. Y es por lo mismo que todos los equipos de seguridad están desplegados ahora con un contingente especial para prepararse para lo que vamos a ver durante el sábado, Roberto. Soli, hace unos nueve meses atrás cuando fue el funeral de la reina Isabel, había alerta roja en la ciudad. Estaban todos los servicios secretos de Reino Unido muy alerta ante una posible amenaza terrorista. Más allá de lo que pasó ayer con este hecho ahí en el Palacio de Buckingham, ¿cómo han sido las medidas de seguridad o el nivel de alerta que se está manejando en Londres? Porque siempre que hay un evento de este tipo, surge la posibilidad de un atentado. ¿Cómo se lo han tomado los ingleses ahí? Sí, esto, los preparativos en materia de seguridad es algo que se viene ya pensando desde hace meses. Tiene un nombre, de hecho, toda esta operación que se llama la Operación Orbe Dorado. Y lo que incluye ahora es el despliegue de 7.000 efectivos de seguridad. Muchos de ellos ayer llegaron hasta Londres para participar de un ensayo para responder frente a cualquier eventualidad. Pero, claro, el nivel de alerta sí es máxima y todo esto ha ido acompañado de una serie de medidas. No solo el despliegue de efectivos de seguridad. También ese día va a haber francotiradores arriba de los techos cercanos a la abadía de Westminster y al Palacio de Buckingham. Va a haber, además, una zona de exclusión aérea en torno al centro de Londres. Algunos policías de civil que van a estar infiltrados entre la multitud. Porque lo cierto es que lo que dice Scotland Yard es que en los últimos años el nivel de amenaza hacia las personas, ya sea políticos o miembros VIP, como ellos lo han llamado, ha ido en aumento. Y hay 200 personas que tienen ahora bajo vigilancia y hay todo un trabajo ahí muy acucioso de inteligencia detrás. Ahora, Sole, tú mencionabas que habías participado ya de los primeros ensayos. Hemos visto, además, que en la prensa internacional se retrata a las personas que ya están ocupando lugares a lo largo del recorrido para tener la mejor visión, estar en primera fila. Y eso en el marco también de los ensayos es algo de lo que han podido disfrutar, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando llegamos acá el domingo ya vimos en la avenida de Moda algunas gentes que estaban acampando hace algunos días para tener una ubicación privilegiada tanto de la procesión del rey como del saludo que van a dar después al final en el Palacio de Buckingham. También ayer cuando íbamos camino al frontis de Buckingham para poder despachar para Televisión Noticias Central tuvimos suerte porque justo estaban realizando a esas horas de la madrugada que en Londres uno de los ensayos de la procesión de la coronación que es la procesión que vamos a ver al final cuando Carlos se traslade desde la abadía de Westminster hasta el Palacio de Buckingham. Y pasó frente a nosotros uno de los carruajes que vamos a ver el día sábado que es el carruaje Gold State Coach que es un carruaje que se ha utilizado en todas las coronaciones desde hace más de 260 años. Empezó con la coronación de Jorge IV, una coronación en 1821, pero ahora vamos a ver una diferencia con la última coronación, con la coronación de Isabel II al 53, porque en ese recorrido la reina había utilizado ese carruaje de ida y de vuelta. Ahora se va a usar solo de vuelta porque de ida va a ser un carruaje que es más moderno, que es más cómodo, que es el Diamond Jubilee State Coach y que es un carruaje que tiene aire acondicionado y que es bastante más cómodo que el Gold State Coach, que es un carruaje que la reina en su momento dijo que había sido una tortura realizar ese recorrido, que además había sido un recorrido mucho más largo que el que va a realizar Carlos este sábado. Por lo tanto, ahí pudimos ser testigos de parte de los simbolismos y de los distintos elementos que van a ser parte de la historia durante el próximo sábado con la primera coronación en 70 años. Sole, queremos viajar un poco. Quiero que me muestres dónde estás. Bueno, está el puente de Londres ahí a tu espalda, pero que me muestres un poco ahí el ambiente en la costanera, ahí en Londres, cómo está el ambiente, si hay mucha gente, si han llegado muchos turistas también ahí a la capital inglesa para poder presenciar esta coronación. Si la efervescencia es la misma que hubo cuando murió la reina, que me cuentes un poco el ambiente que se está viviendo ahí en Londres. Sí, aquí estamos con Máximo Carrasco y llevándonos aquí para mostrarles el ambiente que se está viviendo en Londres con la imagen del icónico puente de Londres y los turistas que están aquí a un costado. Acá está además la Torre de Londres, que es otro de los lugares importantes porque, como ayer les había mencionado, es ahí donde están las joyas de la corona, que va a ser las joyas que vamos a ver durante el día sábado, que hace algunos días ya las habían retirado aquí de la Torre de Londres para poder trasladarlas hasta la abadía de Westminster para la coronación de Carlos III. Yo no tuve la suerte, Roberto, de haber estado aquí en Londres para la muerte de la reina. Yo diría que la efervescencia no es tal como en esa oportunidad porque, claro, había multitudes de personas que habían llegado aquí a despedir a su monarca más querida. Ahora hay bastante calma, pero sí ya nos hemos dado cuenta de la cantidad de turistas que han ido llegando sobre todo durante esta semana, que es la semana de la coronación, cuando ya faltan solo tres días. Hemos tenido la oportunidad de conversar con parte de los turistas que van a ser partícipes de lo que va a ocurrir el 6 de mayo y que nos han contado que esperaban. Algunos de ellos tenían pasajes para algunas fechas antes, pero que decidieron aplazar su regreso para poder estar aquí presentes en algo que va a ser sin duda histórico. Claro que sí. Es sin duda un momento sumamente especial en Reino Unido y por lo tanto vamos a estar nosotros transmitiendo desde el sábado a las 5.20 de la mañana con todos los detalles, los preparativos para la coronación del rey, que usted lo puede ver a través de la pantalla de televisión. Vamos a estar además con especialistas analizando el momento de la corona, los detalles y por supuesto con Sole Agüero desde Londres, ¿no, Sole? Así que un abrazo y muchísimas gracias. La invitación que extendía a todos para que nos sintonicen el sábado desde las 5.20 de la mañana. Gracias, Sole. Que estés bien.